El personal de la FELC-B realiza el levantamiento legal del cadáver de una señora de 60 años. Esta señora habría muerto por asfixia mecánica por la estrangulación de lazo. Su hijo de 19 años que se encontraba en estado inconveniente, habría llegado al domicilio. Le estaba llamando la atención la madre y ante ello este señor, por el estado en que se encontraba, agarra el quince charaña y la enrosca en el cuello de la señora, estrangulándola y quitándole la vida. Es uno de los inquilinos y vecinos el que denuncia, porque él ha escuchado los gritos, las llamadas que realizaba la señora y el señor ya se encuentra en calidad de aprendido en celdas de la FELC-B. Se ha acogido al derecho constitucional del silencio. En pequeña entrevista ha mencionado que él habría quitado la vida porque la estaba deprimiendo su mamá. El joven tiene 19 años. ¿Por qué es parricidio y no parricidio? Entonces, no, no parricidio. Gracias.